Audiolibros de Ilustraciones Ámbar Sanar el abandono materno por Marta Pascual Capítulo 3. Las memorias son reales o ilusorias La importancia del vínculo materno siempre ha sido fundamental. Hay culturas en las que la mujer no trabaja y se dedica al cuidado de los hijos, pero surgen otros problemas relacionados con cómo mamá percibe las amenazas del mundo. Esto es educación cognitiva. ¿De qué sirve que mamá me proteja con sus cuidados si su percepción del mundo también me afecta? Si mamá ve amenazas en los hombres o ha vivido un abandono materno, podría sobreprotegerme para evitar que yo viva lo mismo que ella. Sin embargo, mamá no se da cuenta de que también aprendo de forma inconsciente. No soy consciente de la cantidad de información que recibo constantemente, lo que me hace creer que la realidad es como ella la ve. Por un lado, mamá está presente físicamente, pero tal vez se autosabotea porque tiene una autoestima débil y dice frases como, ¡ay qué mundo más terrible! O mejor no pedir nunca nada, desconfía de todo. Nosotros como hijos podemos pensar, mamá ya está otra vez con sus negatividades, ¡qué pesada es! Y aunque no lo notemos, inconscientemente podemos empezar a pensar de la misma manera e interpretar el mundo y las relaciones de forma similar, afectando nuestra confianza en los vínculos con otros. Podemos analizar y reflexionar. ¿Qué creencias tiene o tenía mamá sobre el mundo? ¿Sobre las relaciones? ¿Sobre el pedir y recibir? ¿Sobre las oportunidades? ¿El éxito? ¿La espiritualidad? Identifica las creencias y frases típicas negativas de mamá. Reflexiona si estas creencias están presentes en ti de alguna manera, en forma de miedos o autosabotajes. Por ejemplo, si te ofrecen una oportunidad buenísima, pero te autosaboteas, ¿percibes frases negativas en tu cabeza? ¿Son similares a las interpretadas por mamá? El mundo puede ser interpretado por mamá, pero la pregunta es, ¿cómo fue interpretado? En el proyecto sentido es muy interesante porque desde el vientre de la madre, el bebé es alimentado por emociones y percepciones de la mamá. La manera en que mamá interpreta al mundo queda impresa en la formación primaria de ese pequeño cerebro en desarrollo. El proyecto sentido ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es un concepto desarrollado por el doctor Claude Savas, un médico francés especializado en biología total y nuevas medicinas. Este enfoque se basa en la idea de que las emociones, pensamientos y experiencias de los padres, especialmente de la madre, durante el periodo de gestación y los primeros años de vida del niño, tienen un impacto profundo y duradero en el desarrollo emocional y psicológico del individuo. ¿En qué se basa? 1. Emociones y percepciones maternas Durante el embarazo, las emociones y percepciones de la madre sobre el mundo y su entorno influyen en el feto. Estas experiencias emocionales son registradas por el bebé, formando una especie de mapa emocional que afectará su vida futura. 2. Experiencias prenatales y postnatales El proyecto sentido no se limita solo al periodo prenatal, sino que también incluye los primeros años de vida del niño, durante los cuales la madre sigue siendo una figura central en su desarrollo. Las vivencias tempranas, tanto positivas como negativas, se integran en el subconsciente del niño y pueden influir en su comportamiento, creencias y patrones emocionales. 3. Impacto en la salud y comportamientos Según esta teoría, muchas de las enfermedades y problemas emocionales en la vida adulta pueden rastrearse hasta las emociones y experiencias de los padres durante el embarazo y la primera infancia. Estos patrones pueden manifestarse en forma de enfermedades físicas, problemas de comportamiento o dificultades emocionales. El Dr. Claude Saba, pionero en este campo, combinó conocimientos de medicina, psicología y biología para desarrollar este concepto del proyecto sentido. Su trabajo se enmarca dentro de un enfoque más amplio, conocido como biología total, en el que expone el tema de la memoria celular. La memoria celular es un concepto clave en la biología total que sugiere que las células del cuerpo pueden recordar eventos traumáticos o estresantes y que estas memorias pueden influir en nuestra salud y comportamiento. Este enfoque, desarrollado por el Dr. Claude y basado en investigaciones previas como las del Dr. Ray Heerhammer, propone que no solo el cerebro, sino también las células de nuestro cuerpo, almacenan recuerdos emocionales. Y el proyecto sentido observa cómo estas memorias celulares pueden tener recuerdos de traumas de la madre. Y yo aquí añadiría algo más, el cómo percibe y responde emocionalmente a ese evento traumático. Y ante esta información que nos da el proyecto sentido, ¿qué tenemos que hacer? Una vez sé, ¿qué hago con ello? Esto te lo respondo en el siguiente apartado. El eje de este libro es un mensaje claro. No somos un programa. Pero fíjate que la vida, desde antes de nacer, ya se nos da programada. Además, existen programas distintos si naces hombre o mujer. Y vuelvo a mencionar, otra vez, que el mecanismo de defensa que tanto he mencionado, porque es clave en la comprensión de nosotros mismos, responde para defender esos programas. Dicho de otra forma, es el guardián de la memoria sin procesar. Imagina que hay un sistema de seguridad que protege los datos almacenados en un disco duro de una potente computadora, evitando que se alteren o se pierdan. Pues tu mecanismo de defensa es ese sistema de seguridad que no te permite acceder a esos programas y te lo pone difícil para que entres y modifiques las memorias almacenadas. Saber esto es obtener alas para tu libertad. Como dijo Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Y esto nos da libertad, así que antes de ponerte de malas con tu mecanismo de defensa, entiende su programación. Está diseñado para defender un programa, así que no luches contra él, pues no es un problema para ti. La clave para modificar las memorias y no tener conflicto con este guardián defensivo es reconocer que el 99% de esas memorias son erróneas. Esto, te aseguro, abre la puerta a tus memorias de golpe, porque tu mecanismo de defensa en ese momento entiende que hay un error y permite la entrada, permite la restauración. Algo que era imposible de acceder, de repente se abre solo, es ese ábrete sésamo. Esto se conoce en hipnosis. Muchas veces las personas que acceden a la hipnosis no logran ver ciertos recuerdos porque hay una barrera de protección hacia el subconsciente. Sin embargo, muchos hipnoterapeutas no entienden este concepto de entrada. Pero cuando comprendes que lo que encontrarás en ese recuerdo es una interpretación y que lo más seguro es que esté equivocada, entonces entrar ahí, dentro, es más fácil y menos amenazante. Fíjate que siempre tenemos miedo a encontrar algo horrible si entramos muy adentro de nosotros mismos, más allá de nuestras corazas, nos sentimos desdichados o encontramos motivos para sentirnos culpables. Sin embargo, si queremos mantener nuestra historia de víctimas y continuamos creyendo que debe haber un culpable, no podremos entrar y además habrá una resistencia porque nos creemos nuestra historia, creemos que es verdad lo que hallaremos dentro de nosotros y puede lastimarnos. Te puede dar miedo hacer esto, pero simplemente es aceptar que no sabes nada respecto a nada. Esto cuesta mucho para el ego. Nos identificamos con historias, nos definimos en función de ellas, pero nosotros somos más que historias. Nosotros somos quienes crean esas historias, somos los creadores de historias, pero no somos las historias. Nos hemos perdido e identificado con las memorias, hemos elaborado una identidad en base a las memorias sin cuestionar nada. Y es tiempo ya de que soltemos toda esa narrativa que tanto defendemos sin darnos cuenta de ello. El libro de un curso de milagros nos dice que todos nuestros problemas radican en querer tener la razón cuando en realidad no entendemos nada. Tenemos demasiados miedos a no ser, a perder el sentido de nuestra existencia, demasiado miedo a la muerte. Y es debido a esto que nos sentimos seguros en la narrativa de nuestra historia, porque sin ella sentimos que dejamos de existir. Creemos esto cuando en realidad no es así. Quienes han tenido experiencias extracorporales pueden dar fe de ello. No te diré que tienes que creer en ello, pero es revelador y sorprendente ver cómo en funciones nulas de la conciencia llevan a experimentar algo más que su historia, narrativa o memoria. Y todos los que vuelven tras experiencias cercanas a la muerte dan fe de ello. ¿Hay algo más? Somos más de lo que creemos. Entonces, volviendo al tema anterior del proyecto sentido, la información que obtengamos será para comprender nuestros patrones, por qué respondemos emocionalmente de una determinada manera, por qué nos hundimos o tropezamos con la misma piedra. El objetivo final es cambiar esos patrones, admitiendo que no son una verdad sobre nuestro ser. Que esa memoria es una interpretación errónea de algo que no se supo interpretar y que no tiene sentido continuar defendiéndonos. Podemos elegir de nuevo. En este punto, quien tenga fe en algo más superior puede ofrecer esos patrones al Espíritu Santo o a la guía del cielo para que sean liberados, deshechos por una visión de uno mismo más afín a la verdad, a ese 1% de verdad posible, donde no rige la culpa, la interpretación rápida, las suposiciones, las amenazas, sino la esencia del ser, que es amor. La sombra de mamá. Preferencias o exclusiones en los hijos. En este apartado quiero mencionar la sensación de abandono emocional que sienten los hijos cuando mamá tiende a prestar más atención a otro hermano o hermana. Este fenómeno puede aplicarse tanto a género masculino como femenino y se manifiesta en diversas formas. 1. Lealtad a los ideales del clan Percibimos que otro hermano o hermana tiene más atención y admiración debido a mejores estudios, mejores oportunidades laborales o un mejor matrimonio conforme a los ideales de mejora del clan familiar. 2. Cuidar al más débil Mamá presta más atención a quien necesita más cuidados. El más débil siempre se lleva la atención de todos. Si le pasa algo, todos están alrededor de él o ella. En cambio, a nosotros no nos tiene en cuenta. Si sufrimos, no le dan importancia y encima exige que estemos por la familia y nos llevemos bien con el hermano o hermana. 3. El más adorable El que menos se queja y no confronta nada es el más adorable a ojos de todos. Es fundamental entender que estas dinámicas no necesariamente reflejan una falta de amor. Una madre puede amar igual a todos sus hijos, pero a nivel inconsciente operan otras leyes que no siempre se advierten. Estas leyes inconscientes pueden hacer que algunos hijos se sientan menos amados, lo cual puede ser doloroso. Desde una perspectiva neurocientífica, estas preferencias y diferencias en atención pueden establecerse debido a patrones neuronales que se forman en el cerebro de la madre. El cerebro humano es experto en reconocer patrones y establecer conexiones neuronales en base a experiencias pasadas y expectativas. Si un hijo refleja aspectos deseados del clan familiar, la madre puede inconscientemente reforzar estas conexiones, mostrando más atención y afecto hacia ese hijo. Por otro lado, si otro hijo refleja aspectos que la madre ha reprimido o no acepta de sí misma, su sombra, puede haber una tendencia a prestar menos atención o incluso actuar de manera menos afectuosa hacia ese hijo. Carl Jung introdujo el concepto de sombra para referirse a los aspectos de la personalidad que una persona no reconoce en sí misma y que a menudo proyecta en los demás. Desde una visión neurocientífica, la sombra puede ser vista como un conjunto de conexiones neuronales que están activas pero reprimidas, influyendo en el comportamiento y en la percepción de manera subconsciente. Cuando una madre niega su sombra, estos aspectos no reconocidos de sí misma pueden ser proyectados en uno de sus hijos. Este hijo puede encarnar la sombra de la madre, reflejando aspectos de ella que ella misma rechaza o teme. Inconscientemente, esto puede llevar a una dinámica donde la madre siente más comodidad y tranquilidad con los hijos que reflejan los aspectos deseados del clan y menos con aquellos que encarnan su sombra. Esta dinámica es una exclusión hacia esos aspectos no aceptados, no un ataque directo al hijo. ¿Qué hacer en estos casos? 1. Dejar los resentimientos. Aceptar que la atención de mamá que deseamos puede que nunca llegue. Esto no significa que debamos rechazar, odiar o resentir a nuestra madre. Debemos aprender a quitar la carga de culpa que le ponemos, ya que a veces los hijos podemos ser bastante exigentes, como si aún esperáramos ese alimento del pecho en una dependencia continua con mamá. 2. Reconocer los patrones inconscientes. Entender que las preferencias no siempre reflejan el verdadero amor de la madre, sino patrones inconscientes y aspectos no aceptados de su propia sombra. 3. Comprender que la exclusión no es personal. La exclusión que sentimos es una proyección de las propias luchas internas de nuestra madre, basadas en creencias asociativas que probablemente no se basan en una verdad, sino en una interpretación errónea. 4. Integrar y perdonar la sombra de mamá. Decidir dejar de reflejar esa sombra de mamá y en su lugar integrarla dentro de ti. Vive en amor y perdón de esa sombra y no creas en su mensaje de negación. No te sientas excluida, siente que la sombra de mamá es incluida y perdonada. Comprende esa sombra para saber por qué actúa como actúa y qué miedos le bloquean su libertad de amar mejor. Es triste ver madres que por vergüenza de lo que dirán los demás son capaces de rechazar, manipular o traicionar a un hijo. Pero más allá de este dolor y de la necesidad de reivindicarse y poner límites a la madre, lo cual es decirle oye, deja de rechazar tu sombra, aprende a amar, pues es crucial comprenderla y honrarla. Y la mejor manera de honrarla es no creer en la historia de sus miedos y vivir tu vida con merecimiento, sin caer en el juego de si quiere más a tus hermanos que a ti. Esto indica que no has sanado ni perdonado y que no estás conectado con tu plenitud y merecimiento. El día que pienses en tu mamá en paz, sin ver las carencias afectivas que tuviste con ella, habrá sanado esa relación. El pensamiento tiene poder sobre el cuerpo. El pensamiento tiene un poder significativo sobre el cuerpo. Numerosos estudios han demostrado que el pensamiento focalizado puede cambiar la bioquímica del cuerpo, influir en la liberación de hormonas y activar diversos sistemas biológicos. Imaginad hasta qué punto tiene poder el pensamiento sobre el cuerpo para que sea capaz de descender los niveles de cortisol del cuerpo a una velocidad más rápida que si no se hiciera nada al respecto. El efecto placebo es un claro ejemplo de cómo el pensamiento puede influir en la bioquímica del cuerpo. Los pacientes que creen que están recibiendo un tratamiento efectivo a menudo experimentan mejoras en su condición, incluso cuando sólo han recibido un placebo. Este fenómeno demuestra cómo el pensamiento focalizado, la creencia que se esconde en la expectativa de curarse, llega a desencadenar cambios fisiológicos reales. Hay un caso célebre de este fenómeno. Es Norman Cousin, autor de Anatomía de una enfermedad. Fue un conocido periodista, autor y profesor que se enfrentó a una grave enfermedad en la década de 1960. Le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa que afecta a la columna vertebral y causa dolor severo e inmovilidad. Los médicos le dieron una baja probabilidad de recuperación y le informaron que su condición era irreversible. Cousin se negó a aceptar el pronóstico terminal sin luchar. Decidió tomar un enfoque no convencional hacia su tratamiento, basándose en la idea de que la mente y las emociones pueden influir en el cuerpo de manera significativa. En este proceso curativo descubrió que 10 minutos de risa auténtica tenían un efecto anestésico que le permitía disfrutar de al menos dos horas de sueño sin dolor. Para fomentar la risa veía comedias y películas cómicas. Pero aparte de la risa, Cousin mantenía una actitud mental positiva. Creía firmemente en su capacidad para superar la enfermedad. Lo sorprendente es que pudo observar mejoras significativas en su condición. El dolor disminuyó y recuperó la movibilidad. Este caso llamó la atención de la comunidad médica y científica porque ofrecía evidencia de que la actitud mental y las emociones positivas tienen un impacto profundo en la salud física. El caso de Cousin se convirtió en un catalizador para la investigación en el campo de la psiconeuroinmunología que estudia cómo los pensamientos y las emociones pueden afectar el sistema inmunológico. La psiconeuroinmunología ha demostrado que el estrés y las emociones negativas pueden debilitar el sistema inmunológico mientras que las emociones positivas y el bienestar mental pueden fortalecerlo. En su libro Anatomía de una enfermedad Cousin relata su experiencia y ofrece una visión sobre cómo la actitud mental influye en la recuperación física. El libro se ha convertido en una referencia clásica para quienes buscan comprender la conexión mente-cuerpo y ha inspirado a muchos a explorar enfoques integrales y holísticos en el tratamiento de enfermedades. El principio de mentalismo sanar el abandono y la antropología cultural El principio de mentalismo una de las enseñanzas fundamentales en muchas tradiciones espirituales sostiene que el todo es mente y que nuestra realidad externa es una manifestación de nuestros pensamientos internos. Según este principio al cambiar nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra realidad y en este caso nos interesa cambiar la realidad que hemos forjado en nuestra percepción de separación y abandono pero para cambiar la realidad es decir nuestra percepción también hemos de comprender por qué se nutrió esa percepción durante siglos y siglos esto lo hace muy bien la ciencia de la antropología cultural la antropología cultural nos ayuda a entender cómo las normas valores y prácticas sociales han influido en la formación de nuestras percepciones y heridas emocionales a lo largo de la historia durante siglos la educación y la corrección social se basaban en la idea de no salirse del eje establecido por el grupo ya que la supervivencia dependía de la cohesión y conformidad dentro del grupo las decisiones independientes no existían en la conciencia colectiva de las sociedades pasadas culturalmente la necesidad de no salir de las normas del grupo era crucial las sociedades antiguas dependían de una estructura social rígida para asegurar esa supervivencia la lealtad a los padres y la obediencia a las normas sociales eran valores fundamentales los padres eran considerados las figuras de autoridad que sabían más que los hijos y estos últimos debían mostrar una lealtad inquebrantable este sistema de valores perduró durante siglos y se reforzaba constantemente las decisiones independientes eran vistas como una amenaza a la cohesión del grupo y podían resultar en el abandono o exclusión social esta realidad histórica ha dejado una huella profunda en nuestras percepciones y respuestas emocionales las heridas emocionales como el miedo al abandono y la necesidad de conformidad se forjaron a partir de estos constructos culturales solo en tiempos recientes en el calendario de nuestra experiencia humana el concepto de pensar diferente ha sido aceptado socialmente sin las mismas consecuencias de abandono o exclusión esto ha permitido una mayor flexibilidad de la identidad individual y la capacidad de cuestionar y cambiar las normas establecidas los sesgos de confirmación asociativos que se desarrollaron durante siglos en base a la época y cultura continúan influyendo en cómo percibimos el mundo y nuestras relaciones para cambiar nuestra realidad y la percepción de separación y abandono es crucial comprender cómo se han nutrido estas percepciones a lo largo del tiempo la antropología cultural es instrumental en este proceso al estudiar las culturas humanas esta disciplina nos ofrece una comprensión profunda de cómo se forman y perpetúan las normas sociales y los sesgos cognitivos nos permite ver que nuestras heridas emocionales no solo son producto de experiencias personales sino también de constructos culturales arraigados entonces cuando comprendemos esto sabemos que el principio de mentalismo ha estado alimentando este tipo de realidad porque creímos en ella la mente tiene el poder de sostener realidades experimentales creyendo en ellas pero más allá de esto también aprendemos a ver más allá de nuestra madre y podemos observar una larga cadena ancestral de creencias hasta el principio de los tiempos comprendemos que juzgar a mamá es como juzgar a una ola sin ver el mar ni el viento que la sostienen y la empujan vemos el acto de mamá como una ola separada que nos sacude en la cara o en nuestra experiencia de vida pero no entendemos que esa ola no existe ni es culpable de su acto sino que es sacudida por algo que está más allá de ella anterior a ella si integramos esta ampliación de conciencia nuestra capacidad de sentir compasión perdón resiliencia y renovación aumentará también otorgándonos una experiencia de mayor paz serenidad y salud emocional y mental en todos los sentidos audiolibros de ilustraciones ámbar o nos o o o Gracias.